¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a hablar de carteras y diversificación. Primero que nada te invito a que te suscribas aquí al canal. Mi nombre es Eric López y trabajo en temas de finanzas, de inversiones y todo lo que tenga que ver con poner a trabajar tu dinero para recibir rendimientos. Suscríbete y dale clic aquí donde está en la campanita para que recibas notificaciones cuando suba un nuevo video y aproveches de todo lo que vengo trabajando. Bueno, pues vamos a empezar por acá. Dice carteras y diversificación. Una cartera de inversiones es un conjunto de inversiones o también puede ser un portafolio, una cartera o el portafolio, así es como lo manejo yo. Idealmente estas inversiones se eligieron para trabajar en armonía, para ayudar al inversionista a lograr sus objetivos y también para proporcionar un cierto grado de diversificación para que no ponga todos los huevos en una sola canasta como hemos escuchado por ahí. Y sí, precisamente el hecho de crear una cartera de inversión es para alcanzar ese objetivo que tú te impones. Por ahí me preguntan, oye Eric, ¿cómo vamos con esta compañía? ¿Me recomiendas invertir todo ahí o me recomiendas invertir en esta otra? Cabe mencionar de que cada uno tiene un perfil como inversionista y cada quien tiene sus metas. Es muy diferente una persona de 20 años que está empezando a invertir a una persona de 50 años. Tal vez el de 20 años diga, no, pues sabes que yo lo quiero meter todo en bolsa de valores o yo lo quiero meter todo en instrumentos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para sobrellevar alguna pérdida que se pueda presentar. Pero en cambio una persona de 50 años no se la quiere rifar tanto porque bueno, ya es menos tiempo de vida el que queda. Entonces la cartera viene siendo para diversificar en diferentes instrumentos de inversión que en resumidas cuentas en promedio te van a dar ese rendimiento que tú buscas. Ya sea un 5% anual, un 10% anual, un 30% anual. ¿Ok? Cada quien tiene sus objetivos. Una cartera de inversiones es una combinación de clases de activos como acciones, bonos y efectivo. La cartera podría dividirse aún más en clases de subactivos como acciones de gran capitalización, acciones de mediana capitalización, acciones de pequeña capitalización y acciones internacionales. Por el lado de los bonos es posible que tengan algunos bonos a corto plazo, otros a mediano plazo y tal vez otros bonos, no sé, en el extranjero. Y sí, precisamente ya estaba platicando con Pedro. Pedro, por cierto, te mando un saludo. Espero que estés muy bien. Y estábamos hablando de cómo diversificar el portafolio. Incluso, como dice aquí en el artículo, tú puedes decidir, ok, voy a invertir 50% de mi portafolio en acciones y 50% de mi portafolio lo voy a meter en bonos de la tesorería. Entonces, esas acciones, ese 50% de acciones todavía se tiene que diversificar. ¿Por qué? Porque no puedes invertir todo nada más, digamos, no sé, voy a invertir en Tesla o voy a invertir en Facebook o voy a invertir en Microsoft. No sé, ok. Si manejas esto, la verdad que te estás arriesgando mucho. ¿Por qué? Porque si la empresa donde estás invirtiendo se viene abajo, pues pierdas ese 50% de inversión. Y lo mismo con los bonos, ok. Entonces, lo que se debe hacer, según aquí el artículo, es diversificar en categorías. Si tú vas a diversificar 50% de tu portafolio en acciones, bueno, dividir esas acciones, tal vez, en acciones de tecnología, algunas otras, no sé, minería, o algunas otras acciones de servicios, ok. Tienes que diversificar en las industrias también. E incluso dentro de esa subcategoría podrías diversificar en las compañías de una subcategoría, ¿no? Prácticamente es diversificar todo lo que se pueda para reducir los riesgos. Ahora, por ejemplo, en los bonos, bueno, pues puedes decir, ok, voy a invertir en bonos municipales o voy a invertir en los bonos de Estados Unidos o quiero invertir tal vez en CETES aquí en México. En resumidas cuentas es eso, es diversificar también en la categoría de bonos. Todo esto va a traer que cuando empiece el mercado a moverse, pues que si hay algunas bajadas, tú no resientas una pérdida grande. En resumidas cuentas es como amortiguar esas pérdidas. Cada clase de activo y clase de subactivo puede subdividirse aún más, como te lo acabo de mencionar. Hay personas que se van de que diversificando sobre categoría por categoría por categoría y esto creando una cartera muy, muy ampliamente diversificada con la finalidad de reducir riesgos. Los vehículos de inversión utilizados pueden incluir fondos mutuos, ETFs, acciones y bonos individuales, al igual que otros. Puede ver todas sus participaciones de inversión en varios tipos de cuenta, como una cartera general o única. O puede segmentar ciertas partes de sus tenencias como carteras separadas. Ok, también puedes desfragmentar de esta manera. Y nos da un ejemplo por acá. La cuenta de ahorro para... Su cuenta para ahorros universitarios podría ser una cartera y el dinero asignado para la jubilación podría ser otra cartera. Ok, y aquí tú puedes empezar a manejar tu ahorro a la manera que tú gustes. Idealmente una cartera consiste en una variedad de inversiones. No todas ellas están altamente correlacionadas entre sí. Como te decía hace un rato, a lo mejor te gusta invertir, no sé, en agricultura, o sea, en productos agrícolas y también te gusta invertir en tecnología o también te gusta invertir en bienes raíces. ¿Sí? De esta forma, bueno, pues no está correlacionado nada. O tal vez sí puedes encontrar productos que estén correlacionados. Ya eso pues va a quedar en ti, ¿no? Es importante mencionar los tres tipos de personas o las tres tipos de carteras que pueden existir. Existe el esquema conservador. Por ejemplo aquí, el 40-60. 40% de nuestro portafolio, o sea, de nuestra cartera, invertirla en cosas de bajo riesgo y 60% en alto riesgo. ¿Por qué? Porque no queremos arriesgarnos, prefiero ser una persona conservadora, ganando poquito, pero a largo plazo quiero ganar más. Existe el esquema moderado, donde es un 50-50, un 60-40 de parte de nuestro portafolio se va a cosas más arriesgadas. Vamos a decir el 50% arriesgado y el 50% no arriesgado. Eso es moderado, ¿no? Hay algunos que le dicen, bueno, le voy a meter un 60% a acciones, le voy a meter un 40% a CETES o a pagares bancarios. ¿Por qué? Porque quiero seguridad. Hay otro más agresivo, que esto yo podría decir que es una cartera de un chico de entre unos 18 y 30 años, que dice, a mí me vale madre, yo voy todo con el Bitcoin. Le aviento el 80% de mi portafolio, el 80% de mi cartera, se lo voy a dejar a proyectos de blockchain. Y resulta que si tienen 100 mil pesos, pues le avientan 80 mil acá y 20 mil tal vez a crowdfundings o tal vez a unos pagarés por ahí o a algunos CETES. ¿Ok? Este ya es un esquema más agresivo. No lo recomiendo si eres primerizo. Yo lo que recomendaría es empezar de una manera conservadora y después ir evolucionando tal vez a un moderado. Y ya si te gusta este mundo de la adrenalina y el estrés, pues órale, dale recio con el agresivo. Las carteras conservadoras siempre van a dar un menor rendimiento anual, pero también va a existir muy poco riesgo. Incluso si hay pérdidas, van a ser muy pequeñas a comparación de carteras agresivas. Cabe mencionar que al utilizar una cartera conservadora, esta te va a dar rendimientos más pequeños que lo que te ofrecería una cartera con un esquema moderado. Pero también de la misma forma, reduce el riesgo a que tú puedas perder dinero. En una cartera agresiva, estás hablando que el rendimiento va a ser muy alto. Y algunos expertos dicen que una cartera agresiva viene siendo de activos que te están dando del 15% a un 20, 30% o más. Pero también es muy importante decir que si tú estás buscando encontrar estos rendimientos, el riesgo que estás corriendo de perder tu dinero es mucho más alto. Entonces, pues ya es cuestión de que tú decidas cómo quieres invertir tu lana y qué tanto te quieres arriesgar. Ahí te dejo estas opciones. Espero que te haya presentado una idea más amplia para que tú sepas qué hacer o qué no hacer con tu dinero. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó así, dale like, por favor. Ayúdame dándole like ahí abajo. Compártelo. Suscríbete al canal y aprovecha de todo esto que estoy trabajando aquí con los videos. Espero que te haya gustado todo esto. Te mando un abrazo muy fuerte y espero verte en el próximo video. Que estés muy bien.